Lo que le dije de nuestra empresa, son los caminos vecinales, en tipo acelario. Da pena como hay caminos aquí, que los camiones se han volteado. Entonces a veces hay factoría y con razón. No es fácil que Manito de Pradeo, que Manolo, metan un camión a un camino intransitable. Porque después que ellos reciben la mercancía, ya ese arroz corre por la factoría. Si se fue a un canal, ya Manito recibe el arroz y Manolo. Entonces es un problema serio de que nuestras cosechas no puedan ser comercializadas limpiamente porque nosotros no tenemos acceso digno a los proyectos agrarios. Tenemos entendido que el Ministerio de Agricultura está haciendo unos trabajos en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, de construir estos caminos vecinales, especialmente para el caso como ustedes, de los productores. ¿Usted ha tenido alguna información, alguna coordinación con el Ministerio? Sí, ellos lo están haciendo, lo están haciendo en muchas provincias. Pero aquí todavía no han llegado. Ahora, ellos vinieron aquí a medir unos caminos. Y midieron los caminos que están mejores de acceso. Ese camino por ahí donde yo vine, que está mi finca, que está la finca de Manito. Ese es un camino que fue reparado por nosotros, Manito, Liberio. Reparado por nosotros. Entonces vienen a medir ese camino otra vez. Aquí hay caminos intransitables. Y yo le hago un llamado al Ministerio de Agricultura de que cuando venga, le toque a la provincia de Anche de Ramírez la reconstrucción y arreglo de caminos. De que saquen una comisión y que seleccionen los caminos que están en más malas condiciones. Porque aquí hay caminos que lamentablemente si llovió, se perdió todo. Tengo entendido eso que usted está señalando en este momento, señor director, es sumamente importante. Porque cuando se hizo ese levantamiento, la información que recibimos es de que se fue a lugares donde los caminos no están en tan mal estado. Que son caminos que se arreglan fácilmente, que el que le toca ese contrato, bueno, va en coche, va a terminar muy rápido. Miren, el camino por el que llegamos hasta este lugar no está en buenas condiciones. Es de los mejores. Y ese es de los mejores. Y no está en buenas condiciones, ¿eh? Ese camino seco, así como ahora que no está lloviendo, yo no quisiera verlo debajo de un aguacero. Sobre todo en algunos de los puntos que pasamos por ese camino. Y acaba de decir el presidente de la Asociación de Factorías de la Reforma Agraria, que ese es de los mejores, de los que están en mejores condiciones. Así que el llamado es ese a las autoridades, al ministro de Agricultura, bueno, que realicen nuevamente un levantamiento. Tú sabes que los caminos vecinales son parte del discurso de campaña. Eso es como el combate a la pobreza, que es parte del discurso de campaña. Entonces, en toda la campaña, todos los candidatos prometen reparar los caminos. No, no, no. Eso se daña. ¿Qué hago hacer? Señor, el camino vecinal, usted no sabe de campo nada. El camino vecinal, hay que estar con él en constante mantenimiento. Porque es como dice Felipe, luego de que pasan torrenciales aguaceros en una zona... Si tú le pasas a un greda y lo dejas así, lógicamente, cuando venga el próximo aguacero se dañó. Ahora, si tú le haces una reparación integral, una buena reparación, tú puedes estar seguro que es duradero. Yo estoy diciendo que si es integral, deja de ser un camino vecinal, por eso que te han dicho que no es eso. Si es una reparación integral, deja de ser un camino vecinal. Las trochas y caminos vecinales son reparaciones leves de acceso que se tienen que hacer frecuentemente, porque precisamente con el agua y el discurrir de estos cambios y temporadas, hay que mantenerse haciéndolo, porque tienen un flujo importante de vehículos pesados, que es el que hace el trabajo en la finca. Esto hay que mantenerlo, esto es un tema recurrente. Sin agua, sin agua no hay arroz. Y el tema de la nivelación, el arroz juega un rol importante para garantizar un mayor nivel de productividad. ¿Qué está haciendo el Instituto de Recursos Hidráulicos, INDRI, con los parceleros de la reforma agraria acá en esta zona? Mira, INDRI, lo que tiene que ver es con el sector agua, los canales. Los canales de nosotros aquí, en Nueva La Verdad no están en tan malas condiciones. El problema de nosotros aquí es los caminos. Vean cómo nosotros tenemos la cosecha. Como usted dijo, si se bajó a llover, ustedes vinieron por uno de los caminos mejores. Ustedes vinieron por la autopista principal de la zona arrocera, de este sector. Y yo quiero que ustedes vean ese camino. Entonces, mire, este camino que es el principal para sacar los arroces. El puente de Pontón no sirve, está en el suelo. El que va por ahí, cuando llegó a Pontón, el puente está así. Está como los viejitos de 118 años. Entonces, el gobierno está trabajando. Ahora, yo les voy a hacer una sugerencia. De que cuando nos toque el premio de que vengan a trabajar los caminos aquí en la provincia de Anche Ramírez. Que por favor, consulten con los productores. Consulten con los productores para que los productores los lleven donde están los caminos en más malas condiciones. Porque que si vienen con los ingenieros contratistas, no van a llegar donde está el verdadero problema. Por lo que dijo el colega. Van a ganar cuartos rápido. Entonces, Pontón, yo creo que si ellos agarran... Aquí tenemos un representante arrocero del Poder Ejecutivo, Mauricio María. Que ese, mire, Mauricio es un hombre que es de los productores. Mauricio es un hombre que no tiene partido. Mauricio es un hombre que lo deje, que las cosas se hagan bien. Que las cosas se hagan bien. Entonces, ¿por qué no acompañarse de gente que le duele el sector? Vamos a ver cuáles son los caminos que nosotros podemos comenzar, los que tengan más malas condiciones. Pero si vienen con los ingenieros, van a buscar los caminos que están mejor ya arreglados. Entonces, nosotros lo que les pedimos es, de que por favor, que vengan en auxilio de nosotros. Si se metió un tiempo de lluvia, va a haber muchos camiones rotos, va a haber arropedidos. Y esto va a ser un desastre. ¿Qué pasa? Cuando a mí se me daña la cosecha de que no me la pueden sacar y no le pago el Banco Agrícola. El Banco Agrícola, tú me crédito, porque no lo pagué. Yo hablé ya con el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares. Como está un poquito nublado, para coger una bola en el helicóptero del señor presidente. ¡Llévatelo, Kondo, corre! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!